Muy buenos días, amados hermanos, que Dios me los guarde y me los bendiga grandemente en este precioso y maravilloso día, en el nombre poderoso de Jesús. 7 de mayo. Desafío de la lectura de la Biblia en un año. Desafío de los hermanos, en el nombre poderoso de Jesús, que tu palabra es poder, tu palabra es la que nos sana, nos restaura y nos reconcilia. Dice que el hombre de Dios es guiado por la palabra de Dios. Cuarto libro del Pentateuco, cuarto libro de Moisés. Primera epístola universal del apóstol Pedro. Carta a los hebreos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, aleluya, amados hermanos, por la palabra. Gracias al Señor, porque la palabra nos guía, nos dirige, nos da luz, nos da entendimiento. La palabra es sabia, nos da sabiduría. El que se acerca a la palabra, el Señor aumente la lectura de la Biblia en estos últimos tiempos, que es una necesidad para todos los santos. En el nombre poderoso de Jesús. La palabra es luz. El Señor nos bendice con su palabra, nos edifica, nos anima, nos alienta. Aquí, tú eres nuestro Dios, a quien servimos. Tus siervos, Señor, están aquí y reverencian tu nombre. Nosotros, Señor, como tu siervo, nos hemos humillado, estamos humillados y persistimos en hacerlo. Oh, Señor, sin ningún endurecimiento de servicio, porque sabemos que tú eres Dios que perdona, Dios que le mente, dando para la ira grande en misericordia. Amén. Y sabemos que tú escuchas la oración de tus siervos. Amén. Oh, Señor, hemos orado de diferentes maneras, en diferentes ánimos, rogando, Señor, que en medio de esta pandemia, en medio de estos principios de dolores, tu reino corra con velocidad. Amén. Que tu palabra corra, Señor, que no sea impedida, Señor, que el evangelio no sea paralizado. Señor, rogamos por esto, Señor, que en medio de todo lo que estamos sufriendo y viviendo en esta tierra, nuestra boca no permanezca cerrada. Oh, Señor, que en medio de todo lo que hemos orado pedido y te hemos dicho, Señor, y prometido. Amén. 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 Señor Jesús, pedimos que sane nuestro país, que sane nuestra tierra, que sane las iglesias. Oh, Señor, mira cuántos en este ejército. No sé por qué por pecado, hemos pecado, hemos abierto puertas y las enfermedades que son para los impíos han venido a tu pueblo. Si hemos desobedecido, Padre, si hemos desobedecido, no hemos mezclado fe a tu palabra. Oh, Señor Jesús, tú sabes en qué nos hemos pasado, mas clavamos a ti, Dios misericordioso,